...reportero Abel Álvarez, quien se encuentra en el lugar de los hechos y nos tiene los últimos acontecimientos. Adelante Abel, te oímos. Sí, gracias Adriana, muy buenas tardes. Efectivamente, aquí nos encontramos en San Bernardino, donde el movimiento policial es bastante amplio y los movimientos de las personas que están saliendo del edificio para protegerse y montarse en un autobús y poder estar a salvo de las tres personas que supuestamente estuvieron en el tiroteo dentro del edificio. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Enrique Alvarado, quien tiene a su hija ahí. Ha estado trabajando ella durante tres años y esto fue lo que nos dijo precisamente en el momento en que recibió los mensajes de su hija, aterrorizada por lo que estaba sucediendo adentro. Que tenía mucho miedo, que estaba asustada. ¿Se preocupó usted? Pues claro que sí. Es mi hija. ¿Tuvo miedo que le pudiera pasar algo? Claro que sí. ¿Cuántos mensajes le envió a usted por texto? Como unos días. Aquí los tengo. ¿Qué le decían los mensajes de texto? Que tenía miedo, que tenía mucho miedo. Y que después le dije que Dios la quiere mucho, que no se preocupe. Y me dijo que ella me quería mucho también. Esto es lo que está sucediendo con los familiares del lado de acá, de la zona acordonada por la policía. Familiares que quieren saber qué está sucediendo con sus amas allegados dentro del edificio donde ocurrió el tiroteo. La policía ha ido evacuando poco a poco al personal para mantenerlo a salvo. Nosotros nos mantendremos aquí en San Bernardino. Yo soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo al estudio. Claro que sí, Abel. Estaremos pendientes de más detalles.